Hola a todos y bienvenidos a las Chorri Aventuras de Blackpool. Hoy jugaremos a Tape Unveiled Memories. Así que vamos a ello. No queremos leer más, nos interesan las situaciones sensibles para mí. Quiero ser sensible. ¡Más imáso! Debo haberme quedado dormida. ¡El horror! ¡Editorial! ¡Estas estufas! Debutano. ¡Nissu! ¡Marca Nissu! ¿De este juego es español? Esa forma que tiene de agarrar las cosas es un poco horrible. Prestamos Mendes. Conocí de triunfar. ¡Ajajajajaja! Saber y ganar. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! No hay ganas. Pues nada. El carro de la compra. Vale. Siempre le toca cerrar. No se como Susana aguanta en ese ano. Pues vaya. Que vuelvan a llamar. ¡Ajajajajaja! Genial. Pero... Si Susana es su madre, ¿por qué la llama Susana? No se como Susana aguanta tan... Pues... Pues no se. Está diluviando. Mejor me quedo en casa. Bueno, el doblaje un poco de aquella manera. Bueno, el doblaje... ¡Oh! ¡Hala! 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 Esto... Esto no es un cuarto de baño. Esto es una mansión. El pronto. Conchita estivaliza. Grata. ¡Hala! 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 Ni vea. Como... Como se nota que esto es... 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 España. Teniendo aquí el cesto de la ropa. Esto no debería estar aquí, debería estar al otro lado Y así se puede cerrar bien el grifo Porque realmente no parece que esté goteando el grifo Parece que alguien esté echando mojones Vale, esta es la habitación de ella La madre lee, casa de muñecas, vale Supongo que eso será el hotel Menudo calabato, me suena el sitio Pues no, no es el hotel Vino Vino y pastis Lo que todo el mundo recomienda Hombre, mago de Oz D Как puedo cerrar Dios Una era de plata, que nos muestra Su semilla brilla aunque no ciega Ellos son los ciegos que se enfrentan a ba entertained ¿Que se enfrentan a ba ño? ¿Cómo puede ser que todo el traiyo es lo que puede ser? Si, la muerte es el precio que alimenta su presencia y su moder MenНАMille Prefiero la de Asimov. Los buenos. Obvio. Oh, 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 oh. La cosa alienígena ya tiene F6-7 off. La cosa. Hemos estado en tu mundo de infinita oscuridad. ¿Qué tipo de hombre mato a un niño? ¡Aquí está, por ti! ¡El agua de este lago se verá! ¡Sabrás que tú! ¡Hijos de Baer, mi querido hermano! ¡Esto era Balón Rojo! ¡Hijos de Caín! ¡La de querido hermano, no sé! A ver, es de... Alphiciscoc... Que era Psicosis... No, sí. Psicosis... Sí, Psicosis... Caroline's Baby realmente era el hijo de no sé quien... ...que luego se llamó La Semilla del Diablo. Quién fue matado a un niño... Esto es de Black Master, la profecía, de Omen, Romero, ¿Qué más tenemos por aquí? Una VHS para mí, ¿vale? Batman, Batman, el Resplendor, Pizza & Pelly, de la marca Nilsu. ¿Papá? No te oye. Hola a mi pequeña estrella. ¡Adiós! Un Resplendor y hace ¡BOOM! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Pero... ¿Hola? ¿Mamá? Correr es un dolor. Correr es un dolor. Correr es un dolor. Nanánánánánánánánán... Mayá. ¿Qué ha piopiado que eso se haya quedado así, bloqueando la caída? Esto parece un hospital. ¿Qué ha piopiado que eso se haya quedado así, bloqueando la caída? Ponte el sol. Quiero un Cosfi. Cada vez la salida pública está peor. Son las dos. ¡Galicia! ¡Silencio, por favor! O te damos de hostias. Mola. No sé si eso fue un cartel real. Las vacunas de la gripe. Esto no tiene sentido. No sé por qué dices eso. No es que estemos dando vueltas. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Nada más. Si no pasa nada. ¡Hop! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Algo suena? ¿Algo suena? ¡Hay algo ahí! ¿O lo hubo? Me gusta la decoración. Tengo que probar eso en mi habitación. El first suite del salón. Urgencias. ¿Qué pone? Recepción, urgencias. VHS, el aullido, el aullido 2, 3. La matanza de Texas. Bueno, está guay. Te puedes pasar media vida buscando las referencias de todo esto, ¿sabes? Yo os lo he puesto en pantalla para que hagáis pausa y digáis, esto hace referencia a esto. ¿Qué es eso? ¿Sigue siendo resplandor? No hagas ruido. No hagas ruido y muérete. El aullido. Ya, ya, pero no me interesan ya las películas. Me interesa más... Oh, 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 oh. Una máquina de escribir. La electrónica de la mierda. La electrónica de la mecánica de mi completamente. Y en la olimpia también. en san jacobo esto es malo si coño efectivamente coño bonita palabra quiere tocarme me está tocando coño bonita palabra coño coño joder vale tu 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 und tu tu Simon La cámara de papá. El Super 8. Parece que la casetera está bloqueada. La casetera. El Super 8. 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 Parece que estoy quitando tiempo al osito para dárselo a la cámara. Quiero seguir quitando tiempo. Ha 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 Au Vale Vaale Si este va ahi Este va ahi Y este va ahi Y vuelvo a chuparles el tiempo Y vuelvo a chuparles el tiempo No me deja chuparles el tiempo Esto es una referencia a... ¿Trimpix? 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 ¡Papa! ¡Papa! ¡Papa mira! ¡Papa está más acá! ¡Papa está más acá! Hola, mi pequeña estrella. Sé que hace mucho que no sabes de mí. Lo siento. ¡Acho! Sabes que te quiero, pero no puedo ir a verte. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayude Siria. Aún podemos estar juntos. ¡Acho! ¡Acho! Ahora, en este momento, me dicen que el marco se dice que el marco se deshidrató con un desigual. En realidad, si no, no es un desigual. Pero en esta manera, esto ilegalmente tendrá que serás difícil. Parece que está leyendo la lista de la compra, o está leyendo el parque meteorológico. Es un poco plana. ¿Y si las familias no quieren mis edades o enfermos? Esa es una frase potente y fuerte. Me gusta, me gusta. Es un giro argumental interesante, es un giro de pensamiento del regomello, ¿sabes? Está bien, pero si las familias no quieren visitar a esos enfermos, ese planteamiento está muy bien. Me gusta. Ascensores en juegos de terror. ¿A quién no le gustan? Vaya, por ahí sale el bicho polla este. Está oscuro. Está oscuro, pachandirón. Buenas, soy Bautista del Depósito. Esto... el Dr. Vieta me ha pedido que me quede. Hay un paciente que ingresó la noche entre el 23 y el 24. Un varón de unos 46 años con doble tomatismo en la cabeza y perdida de sangre. La cosa es... ¿Creéis que pasará de hoy? ¿Por qué? Por si necesitáis que haga espacio en alguno de los frigos o algo. Avísadme, sí. Pero es que tú no estás para eso. Por si necesitáis que haga espacio en los frigos. Pero, ¿hay espacio en los frigos o no? No puedes hacer espacio. A menos que tengas un frigo en el que hayas metido birras. Entonces, sacalas, hijo de p***. Saca las, hijo de p***. ¿Pero qué tal? Es que en la cuestión el stock. De todo lo que hacen aquí... Eso es el ruido. No tienen un ruido. ¿Y qué tal? ¿Tiene este ruido del mother? por ejemplo, es inglés. Bueno, aunque puede ser de la policial o carga llega. No sé. ¿Qué pasa con esto? ¿Tengo que correr? Me... 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 Mantené para pausar. Me... 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 ¡Pues pase! ¡Drogaina! ¡Drogaina! ¡Hola, amigos del ajeno! Antes eran las dos, ahora son las doce y... ¡Me va a gritar tu puta madre! ¡Eh! ¡Eh, la un chito! 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 Joaquín Sabina Y el que siempre se me olvida ¡Está ocupado! ¡La mina maldita! Si se bajaron, solo uno salió Busco una llave ¡Suscríbete al canal! ¡Doc! ¡Doc! Busco una llave ¡Doc! ¡Derrumbe! Pero éste hacía películas No era minero ni tal Bueno, ella dice que hacía películas A lo mejor no hacía películas Loción para manos Sin perfume, pero tiene un limón ahí En... En el occipucio Un informe de balística Cosas extrañas pasaron en la mina Cosas extrañas pasaron en la mina Es una receta para mi padre Ahora que lo pienso Siempre tenía ojeras Dos, una cada lado de la cabeza Le faltan los fusibles Pero, ¿esto es una cera? Sí Así que necesito una llave y ceras ¡Fascinante! ¿Dónde están las ceras? Matar y le, 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 le ¿Dónde están las ceras? Ceras Ceras Cerosas ceras 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 ¿Eso es una cera? No Ceras 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 Hmm Un electro Un electro Ah, no Vaya Traumatología Hay, hay una cinta Sombra Y es la puerta que estaba cerrada Una está cerrada, pero una necesita una llave No hay otros que necesitamos. Ceras, un disquet. El peorato del crimen. Jajajajaja. Zarzuela soft. Vale. Esto es El nombre de la rosa. Que era un juego para Spectrum también. Y también para Amstrad. Basada en la novela de Humberto Eco. Y luego está la película protagonizada por Sean Cotterie. Y la serie que hicieron. Estas son las escaleras que necesito una llave. Me gusta que haya tantas referencias en el juego. Vale. A lo mejor tengo que dar una vuelta con esto. Amigo. 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 Cocina de gas. No me suena. 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 No. 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 ¡Fácil andé! ¿Mm? Primer piso. Vale, pues ya tenemos la cinta. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy, esto han sido las Chorri Aventuras de Blackcloud y esto ha sido Tape, las Aventuras Gallegas de Iria. Así que nada, hasta la próxima. ¡Adiós!